Tiene en el uso de la palabra el diputado Leonardo Grosso. Bueno, ¿se escucha ahí? Sí. Gracias, Presidente. Bueno, es una... ¿Se escucha o no? ¿Se escucha? Sí, pero si te acercás al micrófono mejor, Leo. Ahí vamos, perdón. Voy a cerrar la cámara. Bueno, gracias, Presidente. Gracias, Presidente. Estamos hoy tratando de sancionar definitivamente la ratificación del Acuerdo de Escazú. Es una buena noticia. Como usted decía, tuvimos una reunión recién con muchos y muchas jóvenes y no tan jóvenes de distintas organizaciones ambientales que nos plantearon distintos temas y la importancia de este tratamiento. Como decía recién el diputado preopinante, con la Argentina vamos a ser 10 los países que ratifican este acuerdo, se necesitan 11, uno más. Hay varios países que están en proceso de ratificación. Es muy importante que Argentina ratifique este acuerdo también, y esto hay que decirlo y se ha dicho en las comisiones y lo ha dicho, creo que el diputado Valdés recién también. Es importante el rol de Argentina en términos del lugar que ocupa en materia de derechos humanos a nivel global, la ratificación de este acuerdo y en términos de legislación ambiental también. El corazón del acuerdo es el acceso a la información ambiental, la participación pública, el acceso a la justicia, la defensa también, o las garantías de los defensores ambientales. Todo esto son las cuestiones formales, pero como dijo Nicole Baker, miembra de Jóvenes por el Clima en la comisión y recién en la reunión, esto es un cambio de paradigma, un nuevo paradigma de democracia ambiental se viene a establecer en América Latina a partir de este proyecto de ley. Es el primer paso que damos en esa dirección. Hay una historia larga y triste en América Latina y en el mundo también de que unos pocos deciden sobre los bienes de todos y los bienes ambientales son los bienes de todos. Lo que viene a poner este acuerdo es luz sobre esos bienes de todos y lo que viene a permitir este acuerdo es la voz de los muchos sobre las decisiones de los pocos. Andrés Napoli también de la Fundación de Ambiente y Recursos Naturales decía en esa reunión hace minutos que esto además fue una ley negociada, debatida y acordada entre las organizaciones de la sociedad civil, los estados, las ONGs, es decir que es el resultado del acuerdo de distintos actores. Pero por qué importa tanto esta ley. Lo decía también Valdez y disculpen que lo diga porque venimos diciéndolo pero me parece que hay que repetirlo. En el 2019 fueron asesinadas 212 personas en el contexto de la defensa de la tierra y el medio ambiente. 212 personas, el número más alto de muertes de lo que había habido hasta acá. Y la mayoría de estas personas, 2 de cada 3 personas asesinadas fueron en nuestro continente. El acceso a la información ambiental también es importante en este sentido por esto que decíamos antes, necesitamos todos saber qué hacen con los bienes de todos. Y la participación pública también ha crecido en los últimos años. Lamentablemente, en realidad quería decir al revés. Por suerte ha crecido la participación pública en los últimos años y los jóvenes y las jóvenes vienen retomando la bandera del ambientalismo en América Latina. Pero lamentablemente eso es el resultado de que cada vez avanza la depredación más sobre nuestro continente. Y por ahí a mí me gusta traer datos siempre a estos debates. Quiero poner un poquito de contexto sobre esto. ¿Por qué estamos estableciendo un acuerdo para proteger a los defensoras y defensores del medio ambiente? Porque cada vez tenemos más muertos por defender el medio ambiente. ¿Y por qué cada vez tenemos más conflictos con resoluciones fatales de defensa del medio ambiente? Porque cada vez avanzan más y más y más sobre nuestros recursos naturales. Porque cada vez se depreda más y más y más el planeta. Porque como dicen los especialistas del mundo, estamos al borde de un colapso ecológico. Y lo dije en este recinto y lo dije en las comisiones y lo venimos diciendo en un montón de lugares. Estamos atravesando una pandemia de un virus de origen zoonótico, resultado de la depredación del medio ambiente. Ese virus que estaba muy tranquilo con los murciélagos en las selvas y en los bosques tropicales del sudeste asiático, llegó a la humanidad y tomó contacto con la humanidad después de que nosotros depredamos ese bosque tropical del sudeste asiático. Y la economía del mundo se cayó y miles de personas se mueren por día y estamos todos con distancia, estamos todos con tapabocas y estamos todos adaptándonos a las nuevas tecnologías para construir encuentros remotos. Pero hay otros datos, además del más evidente de todos, de que si esto no es la evidencia del colapso ecológico mundial, díganme que es. Pero hay otros datos, hace poco Oxfam hizo un informe, entre el 1990 y el 2015 el 1% más rico emitió más del doble del carbono que la mitad de los pobres de todo el mundo. El 10% más rico de la humanidad fue responsable de la mitad, 52% de las emisiones acumuladas en el mismo periodo. El IPBES dice que más de un tercio de la superficie terrestre del mundo y el 75% del agua dulce se utiliza para la producción agrícola y ganadera. También nos cuenta que la contaminación plástica se multiplicó por 10 desde el año 1980. Se produjo en 20 años más plástico que en los últimos 100 años. Hay una isla en el Pacífico Norte flotando de plástico de dos veces el tamaño de Chile. Pero estos son algunos datos globales. Veamos los datos de la Argentina para ver si hay o no colapso ecológico. Durante la pandemia se deforestaron, se desmontaron dos veces la ciudad de Buenos Aires. Los humedales que tanta discusión venimos llevando en la Comisión de Medio Ambiente, llevan prendidos fuegos 90.000 hectáreas. Hubo más de 27.000 focos de fuego de humedales. ¿Qué es todo esto si no es el avance del interés de unos pocos por sobre los beneficios que el planeta le da a todos? ¿Cómo se arregla esto? Es algo que también podríamos empezar a pensar en el medio de esta situación. Mucho se ha hablado en este Congreso del coronavirus, la pandemia, nos pone reflexivos a todos. Nosotros estamos hablando de la nueva normalidad, qué hay que construir, de quién es la obligación de construir la nueva normalidad. Yo creo que la obligación de construir la nueva normalidad es por un lado de la política, de los responsables políticos, de nosotros y nosotras, la dirigencia política que tiene que tomar decisiones. Y por eso este acuerdo es importante porque pone al Estado a dar algunas respuestas. Hay sectores que todavía no entienden que esto es parte de un problema de gobernanza del futuro y por el otro lado de nuestro pueblo, de nuestro pueblo que logró construir, en este caso nuestro pueblo latinoamericano que logró construir este tratado internacional. Esto recién decía uno de los pibes que hablaba en la comisión, es el primer paso pero de ninguna manera el final del camino. Yo creo que la importancia de este acuerdo en este contexto de crisis ecológica, de colapso ecológico global, de falta de conciencia de la dirigencia política mundial, de las decisiones que hacen falta tomar para frenar estas tragedias que estamos viviendo hoy en día, es entender que este es el primer paso pero que hay que construir un camino de políticas ambientales en la Argentina y en el mundo. Bienvenido el acuerdo de Escazú. Muchas gracias. Gracias, diputado.